Arte mis recuerdos, a ti volver anhelo, no hay sitio bajo el cielo, más dulce que el hogar. Posar en el palacio, volviendo el mundo entero, a todos yo me quiero, mi hogar, mi dulce hogar. Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo, más dulce que el hogar. Allí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena, la dicha del hogar. Allí las horas corren, las leves y gozosas. Allí todas las cosas me encuentran sin cesar. Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo, más dulce que el hogar. Las quiero, qué placer, gozar en tierra extraña. De la nata baña, de mi tranquilo hogar. Allí mis camaradas, me alegras, me alegras con tus cantos. Para ti, por mi, mi encanto, está la noche más. Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo, más dulce que el hogar. No hay sitio bajo el cielo.